De México para el mundo. Una cabeza olmeca de 4 toneladas viajará a tierras árabes para exhibirse en el Museo de Louvre de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la cabeza colosal Olmeca número 5, la cual forma parte del acervo cultural e histórico del Museo de Antropología de Jalapa en Veracruz. La pieza tiene más de 3.200 años de antigüedad y estará en el extranjero de 2025 a 2026. El envío de la cabeza olmeca al Museo Louvre de Abu Dhabi forma parte de una colaboración entre el Gobierno de México y mandatarios de los Emiratos Árabes Unidos para exhibir por primera vez en las salas del museo una selección de piezas de diversas culturas mesoamericanas.